Esto es serio, volando por el 105, fumando marathon, confinando el camino Bolsa llena, peloteros de la cancha, Maradona con la bola no lo alcanzan Gallina fina, la rutina de mi barrio, porque los pollos por aquí se convierten en gallos Aquí somos original, Los Ángeles, mi tierra natal Sus cañas me hicieron un animal, California es el estado vital De su centro va a atacar, un puño hacia el cielo levante En la coca izquierda en mis venas no puedo racarme Un toque de la luz para relajarme Hojas de tabaco con las piedras de la luna, Kawama con mi dama caminando en mis pies